Luego de que el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado instaurara un habeas corpus para la liberación de un oso de anteojos que permanece en el zoológico Santa Fe de Medellín, el Tribunal Superior de Medellín analizó los informes de Corantioquia y la era metropolitana del Valle de Aburrá y decidió que aún no es prudente liberar al mamífero, por lo que debe permanecer bajo el cuidado de las autoridades ambientales. El oso de anteojos fue recuperado por Corantioquia en el municipio de Remedios el 23 de diciembre de 2017, tras ser entregado voluntariamente por una familia de la vereda La Cooperativa, la cual había mantenido el animal en su casa durante más de un mes. El equipo de fauna silvestre lo entregó al zoológico Santa Fe para corregir sus hábitos alimenticios y rehabilitar su comportamiento natural. Queremos precisar que con el área metropolitana vamos a buscar contratar unos expertos muy neutrales en el tema, incluso ojalá internacionales que nos den una certeza técnica de lo que sigue para él, pero simplemente es darle la tranquilidad a toda la comunidad de que las instituciones estamos velando, estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance para tener este animal en buenas condiciones. Debido a su crecimiento acelerado y con 19 kilos de peso, el 13 de abril de 2018 fue trasladado a la zona de exhibición del zoológico, donde hay una infraestructura que le permite desarrollar comportamientos naturales propios de su especie y mejorar su bienestar.